En Unón estoy, como siempre, como dice Fernando, encantada de estar en Euskadi otra vez y de ver caras conocidas a lo largo de los años y caras nuevas. Quiero dar las gracias a Macunde que como institución os tengo que decir que a lo largo de mi trayectoria profesional y vital he dicho siempre, y no porque estoy aquí hoy y tenemos a la directora del instituto, es el mejor instituto de la mujer del país con diferencia, pero con mucha diferencia. Y voy a decir por qué. Y es por el tesón, el tesón claro cuando se tienen las ideas claras de que realmente la destrucción de la desigualdad de géneros era importante y vital para la vida de las personas no han cesado ni un minuto desde que yo vengo, no sé si hace 15 o 10 o 28 años por aquí. Pero ha sido siempre y además desde el enfoque educativo, que es el otro gran puntal. No puedo decir lo mismo del Instituto Catalán de las Donas, porque ha habido variación, ha habido visiones muy diferentes. El Instituto Andaluz de la Mujer también lo ha tenido bastante claro también, es decir, uno en el norte del país y otro en el sur. Han mantenido más o menos el equilibrio de la coeducación en el país. Pero el faro que ha dado la luz en muchos temas ha sido Macunde. Y quiero agradecerlo hoy que celebramos el quince aniversario de Naico. Y con Fernando, que nos hemos ido viendo, pues cuando yo he ido reflexionando, y vosotros también, sobre qué implicaba o qué quería decir la autonomía personal en los centros educativos, o el cuidado de las personas, o para qué servían ciertos materiales de apoyo. Es decir, pero ha habido, es como una gran manta que se ha ido zurciendo poquito a poco, y cada puntada nos ha costado. Nos ha costado. Es muy complicado trabajar la coeducación si no se tiene claro que es una desigualdad que destruye las relaciones humanas. Y eso es el primer punto de partida. Si no vemos que las desigualdades entre hombres y mujeres forman parte de la destrucción de las relaciones humanas, no podemos trabajar la coeducación. Esto es así de simple. Sí, estamos viendo que realmente las desigualdades sociales son sobre todo, sobre todo tres, pero una de las básicas es las desigualdades entre hombres y mujeres. Entonces, la coeducación tiene todo el sentido del mundo, porque es romper la desigualdad desde los momentos iniciales de la vida de las personas. Y a esto lo llamamos coeducación. Y se empieza a llamar el feminismo educativo también. Es decir, estamos en estos momentos, estamos ahí. ¿Qué ha pasado en estos quince años? Pues en estos quince años ha habido, como siempre, luces y sombras, como es la vida que tenemos todos los días. Todos y todas hay días que nos levantamos con la energía por arriba y otros días que no podemos ni mover la mano derecha porque se nos ha ido la energía. Pues así es. Las luces que hemos tenido, pues que hemos ido avanzando hacia un punto yo creo que importante y es dejar de hacer diagnósticos que son básicos cuando se empieza, ver cómo aparecen las desigualdades en las escuelas, entre niños y niñas, en todos los aspectos de la vida escolar, en todos y en cada uno. Y estos diagnósticos nos han servido para ver que obviamente ha habido aspectos en los que las desigualdades se han ido reduciendo, pero en otros las desigualdades se han ido ampliando. Es decir, el foco que nos ha ido iluminando y viendo cómo han ido evolucionando niños y niñas, jóvenes, adolescentes, en la vida, en estos momentos, nos han dado esta visión que no es ni mejor ni peor. Eso obviamente se ha ido evolucionando hacia unos aspectos y se ha ido reduciendo en otros. Me explico. Cuando empezamos hace 15 años, por ejemplo, a ver qué pasaba en los patios de escuela, pues qué vimos rápidamente, pues que la centralidad del patio la ocupaba un juego que no hace falta ni que lo diga cuál es, obviamente, el gran y poderoso rey de los juegos llamado fútbol. Y este juego en cuestión, ¿qué hacía? Ocultaba, invisibilizaba, ocupaba el espacio al 90%. Los niños que no podían jugar a fútbol, pues no sé si llegaban a ser niños del todo o se les mal consideraba. Las niñas, por supuesto, fuera. Pero no solamente era el juego, sino cómo se había naturalizado que el patio era así. O sea, la historia es que los patios de escuela son así, punto. Con lo cual, no había por qué cambiarlos. Si naturalmente eran así, quiere decir que naturalmente se ocupaban de esta forma. Desnaturalizar la desigualdad ha sido uno de los puntos claves. Es decir, problematizar aquello que es un problema. ¿Qué pasa? Que si yo ocupo todo el espacio y me lo adjudico a mí mismo, ¿para qué voy a tener que compartir con nadie? Si es mío, vía natural, vía Dios, vía patriarcado, ¿para qué? Pues ya está, es de los niños. O de unos cuantos niños, perdón, no de todos. ¿Qué pasa? Que cada vez juegan menos las criaturas. No en primaria, pero ya en secundaria el juego se va reduciendo más. Pues porque han aparecido las redes sociales, con lo cual el que no y la que no tiene el móvil a mano a ponerse en Face o a ponerse en Tinder o a ponerse en la red que sea, pues el juego va desapareciendo hacia otro tipo de entretenimiento. Con lo cual no es que hayamos roto con la desigualdad, sino simplemente se ha ido trasladando hacia otras formas. Está empezando a tener otro aspecto el tema del entretenimiento. Cuando mirábamos los libros de texto, y los mirábamos, obviamente, pobres niñas, y digo pobres niñas porque yo soy mujer, no hemos tenido ni un referente femenino en toda la historia, ni en física, ni en química, ni en biología, ni en matemáticas, ni en literatura. Esa es la única que hemos tenido de referente, una reina medio maldita, medio bendita. No lo sé, sí que lo sé, pero bueno, no es el momento de entrar. Es decir, ¿cómo es posible que hayamos llegado a poder dar una conferencia, en este caso yo y vosotras, en vuestros aspectos, si las mujeres no hemos hecho nada en la vida, no está recogido como conocimiento? ¿Cómo nos hemos atrevido a salir a un mundo donde que no hay mujeres, que no han hecho nada, que no hemos hecho nada a lo largo de los siglos? ¿Por qué el conocimiento no lo ha recogido? Todas las mujeres poetas, todas las mujeres directoras de música que han compuesto, que han escrito, que han viajado por el mundo, que han descubierto, que han hecho grandes descubrimientos científicos, no están. ¿Por qué? Porque se naturalizó que el conocimiento era masculino. Es decir, ahí donde pongamos el foco nos vamos a encontrar con una gran desigualdad. Pero no es porque los hombres sean peores, ni hablar, sino que hay un sistema llamado patriarcado, que es la medida de todas las cosas, como el capitalismo. Es decir, son los dos grandes sistemas que nos ha tocado vivir. Pues mira, como no hemos elegido ni el siglo donde vivir, ni el sexo que queríamos, ni el pueblo, ni la nacionalidad, ni de dónde ni cuándo, pues aquí estamos, teniendo que vernos las caras con estos dos sistemas que son bastante destructivos. ¿Y por qué son destructivos? Porque no solamente nos han herido a nosotras, y nos han sacado al mundo con una mano bien atada atrás. Nos hemos tenido que ir medio desatando para poder empezar a caminar con algo de autonomía, sino a ellos también les ha destruido. O sea, cuando nos hemos dado cuenta en el grupo de investigación que seguimos trabajando poquito, pero todavía seguimos en los grupos de cero a tres años, y vemos como a partir de los tres años los niños varones dejan de llorar. No se lo permiten, porque sigue la norma y el principio, que llorar es mostrar debilidad, y los hombres no pueden mostrar debilidad, ni pueden mostrar ternura. Y eso es matarlos en vida. Y eso es cerrarles el corazón, la sensibilidad, la bondad. O sea, a nosotras se nos ha machacado por otras muchas cosas. Nos siguen matando, nos violan, sufrimos agresiones de desprecio, de menosprecio, todo lo que queramos. Pero no poder manifestar la sensibilidad, la ternura, más que en momentos concretos y específicos. Ya me sé cuándo son padres, ya me sé cuándo ganan un partido de fútbol, que se abrazan y todo, en público. Eso es tremendo. Es decir, ¿hacia qué vamos ahora? Voy a ir mezclando los atrases, las sombras y las luces. ¿Hacia qué vamos ahora? Hacia una escuela no inclusiva, porque el nombre está de moda. O un lenguaje inclusivo, porque sigue estando de moda. Sino, como cuando decimos las mujeres, queremos una igualdad real. No una igualdad porque lo dice Macundio, porque lo dice. No. Yo quiero que me respeten. Y que si yo tengo un deseo, que se me respete. Y que se me dedique el tiempo. Es decir, cuando hablamos de una escuela inclusiva, dejemos de mirar a los niños y a las niñas por lo que han sido. Por cómo hemos sido construidos y construidas. ¿Por qué las niñas tienen que ser más sensibles que los niños o más modosas? Le digo modosas, que es una palabra que ya ni se usa, ni se sabe qué es, ser una chica modosa. O por qué tengo que ir vestida de una determinada forma. Cuando lo que yo quiero es dignidad, respeto. Cuando quiero que se me den todas las oportunidades para que pueda decidir. Pero a los niños también. Y yo soy feminista de arriba abajo y de abajo arriba. Llevo muchos años, no militando porque no soy de militar. Yo no soy de militar, pero he dedicado mi vida a, y además le decía, no sé a quién, cuando he saludado. Yo sé que a mí la dedicación, la pasión que le he dedicado a trabajar en coeducación, a mí me ha dado una energía y una vitalidad tremenda, porque sé que la vida tiene un objetivo claro. Y es hacerla más justa. Y cuando digo más justa, quiero decir, ahí donde puedo descubrir que hay una injusticia, voy. Y voy con las estrategias que me han sido donadas y que yo me he elaborado poco a poco para que esa injusticia deje de ser viable. Ya sea en la escuela, ya sea en la familia o ya sea en la institución en la que sea, que es en el mundo en el que yo me muevo. Cuando Naico empezó, tenía este objetivo. Y tenía este objetivo y lo sigue teniendo. Es decir, los 15 años que Naico ha vivido, ha vivido con este objetivo. De luchar para que las desigualdades se deshicieran. Y se deshicieran para que la sociedad euskalduna, la sociedad vasca, fuera más justa y fuera ejemplo. Necesitamos ejemplos. Ahora, ayer iba con mi cuñada buscando libros para sus nietos y mis sobrinos, y le decía, necesitan, los chicos necesitan referentes masculinos de bondad. No hay, no hay referentes masculinos de bondad. Y aparecía, en el libro que encontramos, aparecía Messi, cuando luego lo estuvimos viendo. Bueno, o sea, aparecía Messi, el jugador argentino del Barça, que todas y todos hemos oído hablar. Y yo le decía, pues este chico es una buena persona, pero no es un referente de bondad. Porque ganan miles de millones diarios. Entonces, el que dé para una fundación está muy bien, pero es lo mismo que el señor de Zara. Ganan tanto que las migajas o no las migajas, aunque den mucho, para investigación y para aparatos médicos y para el hospital, que está muy bien. Pero no pueden ser referentes porque de nuestros alumnos, si llega alguno a ser, pues bueno, volverá a hacer lo mismo. Pero no es un referente de bondad o de ternura. Y lo que necesitamos es que así como tenemos variabilidad de formas de ser en la vida, pero a los niños se les ha prohibido el hecho de ser tiernos y de ser sensibles y de ser bondadosos, tienen que tener referentes. ¿Qué referentes tienen las criaturas cuando ven los dibujos animados? No sé si los veis alguna vez con ellos o con ellas. ¿Cuáles son? ¿Y las pelis? ¿Y los héroes? Matar y matar y matar. Y cuando más matan, mejor. ¿Cuál es el mensaje que se les da para trabajar la masculinidad, para que sean buenos machos? ¿Cuáles son los referentes que tienen los chicos? Tienes que ser heterosexual, porque si no, eres un maricón. Punto. Y los maricones, ya sabemos lo que son. O sea, la coletilla va después. Tienes que ser, además de heterosexual, tienes que ser violento y que se te vea, además. No por debajo, sino de frente. Para que te tengan miedo y para que puedas mostrar que eres valiente y fuerte. La fortaleza es otro de los principios básicos de la masculinidad. ¿Por qué a los niños se les dice enseguida, en cuanto les dice, uy, qué fuerte es? No se dice qué inteligente, qué cara de listo tiene este niño. O qué, yo qué sé, qué sensible se le nota. No, qué fuerte es. Y a las niñas, qué guapa es. Prohibido. Es que tiene que estar prohibido por leyes, yo qué sé, por ley coeducativa, diríamos. O sea, busquemos adjetivos que no tengan que ver con la belleza en las niñas y la fortaleza en los niños. Niños, hartas estamos de escucharlo y hartos tenéis que estar de escucharlo. Hay mil formas de ensalzar, de animar, de halagar a una persona. Que no sea la belleza por un lado y la fortaleza por otro. Que son los dos emblemas que nos parece que nos florecen por aquí. No. Las niñas somos inteligentes, somos fuertes, somos valientes, somos lo que sea. Y los niños también, sensibles, inteligentes, valientes. Pero no, simplemente, no nos podemos autodefinir. Voy por este camino para deciros que de lo que se trata en estos momentos, y que si utilizamos la belleza para definir, utilicémoslo con ellos también. Y si utilizamos la fortaleza, utilicémosla con ellas también. Es decir, empecemos a hacer inclusivo el lenguaje para definir todo, sin el sello machacón de niño y de niña, o de hombre y de mujer. Empecemos, de alguna forma, a ofrecer todo lo que sabemos sin distinción de género. Deshagamos los géneros. Cuanto más clasifiquemos a la sociedad, y no hablo ya de transgéneros y de transexos y de... Cuanto más clasificaciones hagamos de la sociedad, más jerarquías establecemos, y cuanto más jerarquías hay en la sociedad, más desigualdades hay. Es así de simple. Y miremos a la historia del mundo, y veamos que cuanto más jerárquica es una sociedad. Yo recuerdo haber trabajado en Latinoamérica, y que en el pasaporte decía, no el color del pelo, sino si era rizado, medio rizado, medio liso y medio tal. El color de la piel, 17 colores de piel, oliva, jani, de miel, color... Y todo es para clasificar, y en el fondo, para establecer unas desigualdades, porque cuanto más se acerca al blanco, más valor tiene. Cuanto más se acerca al negro, menos valor tiene. Y entre medias, no es blanco y negro, son 17 formas de poder clasificar a la persona. Con los géneros nos pasa igual. Cuanto más clasificaciones hacemos de trans, 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 para arriba y para abajo, más estamos clasificando, y más bolsitas metemos para poner y definir bien que si tú no estás ahí, estás aquí, y si no estás ahí, estás ahí. Otra cosa es que peleemos por los derechos humanos del mundo. Y los tenemos que pelear, por supuesto que sí. Seas cuerpo femenino, con mente masculina, o al revés. Y ahí necesitamos todos los derechos para que no haya desigualdades. Pero no más definiciones, cariños míos. No. No, porque estamos, os vuelvo a decir, estamos poniendo realmente, los estamos metiendo en cajoncitos pequeños para rápidamente decir, no, este no es así, este necesita esto, o esto necesita el otro. Vivamos como vivamos, respetemos, si somos gays, si somos lesbianas, si somos trans, desde el respeto, desde los derechos humanos. Eso es lo que tenemos que hacer. No más clasificaciones. Y ahora resulta que es que en las escuelas, la mayoría de las veces, se dice, no, es que tenemos tres trans, ¿cómo los tratamos? ¿Cómo los vais a tratar? ¿Con una flor amarilla, como en mi país ahora? No con un lazo amarillo, o con un lazo verde. No, no hace falta poner nada, ni ningún cajón, ni ninguna historia. Son criaturas que tienen que crecer de forma sana, con todos los derechos del mundo, y con todo el respeto del mundo, y con toda la ternura del mundo. sean como sean, como si tienen el hándicap que tengan. ¿Por qué las criaturas siguen ejerciendo las agresiones cuando están en una relación abierta? Porque no estamos en la escuela, y digo en la escuela, que es lo que nos pertoca hoy, porque en la casa pasa lo mismo, diciendo, es que eres tonto, o es que eres tonta. No llegarás a nada en la vida. No sabes escuchar. ¿Cuántas veces les dedicamos una escucha significativa a las criaturas? ¿Está la escuela preparada hoy en día para tener la paciencia que se tiene que tener para que una criatura sea escuchada? ¿Y sea mirada con respeto? No, porque las razas van subiendo. Y cada vez tenemos menos tiempo. Y crecer cuesta. Y madurar cuesta. Y cuesta tiempo. Y parece ser que es lo único que la escuela no, porque tenemos que acabar el programa. El programa de historia, el programa de ciencia, el programa de física, el programa de... Y mientras tanto, ¿qué ocurre en sus vidas, y en sus cuerpos, y en sus mentes? ¿Y cómo viven la discriminación? ¿Y cómo viven las faltas de respeto en la calle, en la casa? ¿Y cómo nos enteramos, aunque seamos tutoras o tutores? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a eso? Hablamos de lo duro que es nuestra sociedad, lo individualista que es. Cada vez más. Pero, sin embargo, la colaboración, la cooperación, hablamos de ella. Claro que hablamos de ella. Pero, ¿la ejercemos o no? ¿Les enseñamos a colaborar? ¿Les enseñamos a trabajar en grupo? En grupo quiere decir que cada persona de ese grupo tiene sus obligaciones, sus responsabilidades, respecto al grupo. No es que uno se sienta y dice, yo ya que soy el que mejor escribo, o la que mejor escribo, escribo lo que tú me dices y tú que sois los dos más listos. Y el grupo ya está, el trabajo un grupo. Es otra cosa. Y cuando es un trabajo un grupo, quiere decir, colaboramos para aprender conjuntamente. Colaboramos porque es la forma de establecer relaciones, trabajar en relación. Y la escuela tiene que aprender a trabajar en relación. Y las individualidades están bien, pero en estos momentos todo quiere decir la formación de las identidades va por lo individual. Cada vez se va ciñendo más el grupo. Es decir, las luces y las sombras que mencionaba yo al comienzo, por ejemplo, el derecho a decidir. cada vez es es como el derecho a poder decidir en todo. Es magnífico. ¿Qué ha pasado con el derecho a decidir de las mujeres cuando vemos a niñas con 12 años como yo este año en las ferias de mi pueblo que iban el 80% vestidas a forma de prostitutas y lo digo tal cual? Era la viva imagen de la prostitución en niñas de 12 años. ¿Ese es el derecho a decidir que hemos conseguido? ¿Es eso lo que queríamos? Decidir ir vestidas como nos diera la gana? O sea, vigilemos. Vigilemos porque no es tan fácil sin criterios dejar decidir. Y cuando hablo de criterios si a estas niñas y me refiero a las niñas porque eran las que más miraba pues porque mis ojos de maestra y de madre y de mujer me llevan a... O sea, ¿qué criterios les han sido dados a estas niñas qué reflexiones han hecho a lo largo de sus 12 o 13 años de vida para que hayan decidido vestirse de la forma que iban vestidas? Yo creo que ninguno. Simplemente la moda las ha llevado ahí. Sin más. Y posiblemente sus familias no tampoco los hayan tenido muy claros los criterios para decirle ven para acá que te voy a explicar un par de cosas. qué es lo que estás enseñando o diciendo o mostrando para que tú vayas vestida así. Cuando el derecho a decidir es una reivindicación en vivo y en directo continua y constantemente. ¿Por qué no vamos leyendo cada vez más? Yo decía en un librito que hice con Tonucci que es un pedagogo italiano que posiblemente conozcáis que es con ojos de niña y en el momento de la introducción dije y lo sigo manteniendo el patriarcado y el sexismo se actualizan como el Facebook cada día. O sea si no estamos con los ojos bien abiertos para ver cómo se van cambiando y el sexismo que había en unos sitios ahora no está pero está en otros. Entonces lo que tenemos que tener muy claro es cómo funciona el sexismo para ahí donde aparezca realmente te das cuenta y dices esto otra vez me lleva a la desigualdad esto otra vez me lleva a la confusión esto otra vez me lleva a ponerme a los pies de los caballos para que me me derroten y me maten y completamente me destrocen. ¿Cómo está jugando el patriarcado en estos momentos respecto a las mujeres y a los hombres? Pero sobre todo con las mujeres que somos la pieza intercambiable porque obviamente no valemos más que para servir al otro sexo género. Nos han dejado ser directoras de escuela nos han dejado ir a la universidad digo dejado porque no hace tantos años que se nos ha permitido entrar a la universidad y ser directoras nos ha ido costando pero bueno hemos ido y hacer dos carreras ir a la Antártida investigar o subir al Everest o viajar solas por el mundo de repente bueno poco a poco parece ser como que se nos ha permitido con mucho dolor con mucho esfuerzo pero ahí estamos pero hijas mías ha llegado el momento de la prostitución al por mayor y cuando digo al por mayor quiero decir que en estos momentos en los países donde la prostitución se ha legalizado cinco minutos de mamada son cinco euros ¿quién es en estos momentos la pobreza donde está al 80% nos vamos empobreciendo cada vez más las mujeres ¿qué es lo único que tenemos a disposición las mujeres sin más el cuerpo? hay un libro que os recomiendo a todas y a todos que se llama La prostitución en el corazón del capitalismo que lo ha escrito Rosa Cobo en lo cual entra a describir a contar con datos es catedrática de sociología de la universidad de la coruña con pelos y señales en lo que está pasando en estos momentos ya hay otra mujer que se llama Ana ay Dios mío Ana de Miguel que es la que trata el derecho a decidir desde este punto de vista son dos de las mujeres que tienen en estos momentos la han tenido no sé cómo deciros la visión la gran visión de cómo está en estos momentos dónde están los grandes peligros es decir ahora nosotras como maestras como profesoras de infantil de primario de secundaria tenemos la obligación de dar las herramientas posibles vía NAICO vía proyectos de coeducación vía lo que sea a las niñas y a los niños para hacerles ver que la pornografía y cuando hablo de pornografía es la única forma que tienen las criaturas hoy por hoy todavía de saber algo sobre la educación afectivo-sexual afectivo pongámosla a un lado porque de afectividad nada es violencia sexual eso es la pornografía aunque sé que hay feministas que la defienden no es mi caso y además tengo criterios para no defenderla pero es lo único entonces qué tenemos que hacer pues educar a las criaturas en las sexualidades de los cuatro años no tenemos otra y cuando digo los cuatro años son los cuatro años que es cuando niños y niñas tienen ya plena consciencia de que su género o sea la jerarquía de género funciona ya no sé si os lo he dicho o no hay una película cortita que está en youtube que se llama la mente en pañales que dura dos minutos pero cuando nos dicen las mamás y los papás yo trato en mi casa a los niños y a mis hijos y a mis hijas por igual y tú les dices ja 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 excuse me ya no es verdad no porque no quieran tratarlos por igual claro que quieren faltaría más y los adoran y dan su vida por ellos y por ellas pero os he dicho el sexismo una de las características que tiene es la invisibilidad por naturalidad que es no porque sea un fantasma sino que lo tenemos en nuestra piel en nuestra mirada si no acostumbramos los ojos a verlo que es lo que hace Naiko a ver donde aparece el sexismo y como y como se le combate pues seguimos esto diciendo no no yo los trato por igual pero mira por donde a las niñas le gustan las muñecas y a los niños las bicis mira por donde y resulta que esto pasa desde la India hasta el Japón hasta Latinoamérica hasta New York mira por donde a todos y a todas les pasa más o menos lo mismo y en los países nórdicos también es decir es una enfermedad social que destruye la vida de las personas y cuando digo destruye de una forma destruye a los hombres porque se matan en accidentes se suicidan este año este verano por primera vez ha salido la primera cifra de suicidios en nuestro país y es mucho más alta que los accidentes de coche es mucho más alta que la muerte por cánceres o por infartos de corazón y ha sido una cifra que ha estado tapada durante años sabiendo las personas de lo que estaba pasando y sobre todo eran hombres los que se suicidan no pueden con el fracaso con el fracaso social ¿cuántos hombres han suicidado desde la crisis? miles 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 no cientos miles no pueden con el fracaso porque no entienden la construcción que llevan interna ¿y por qué? pues porque no les damos las herramientas yo cuando empecé a trabajar en coeducación yo decía pobres niñas y qué suerte los niños siempre decía lo mismo qué suerte que tienen que no les pasa nada claro que no les pasa nada como que no los tocamos para nada es como si lo tuvieran todo hecho y como si fueran los reyes del mambo claro los héroes los actores los descubridores los escritores los físicos los investigadores pues eran todo lo bueno lo tenían ellos y nosotras pobres ratas la ratita aquella limpiando las caleritas no os acordáis de la ratita presumida la caperucita que se la zampa el lobo la cenicienta venga a escoger las lentejas de no sé qué y luego la calabaza se le rompe o sea yo decía pobres criaturas porque habremos nacido mujeres podríamos haber nacido todo hombres y hubiera sido esto maravilloso hasta que un buen día en el año 1994 si mal no recuerdo nos citan a unas cuantas mujeres a Bruselas que estábamos haciendo investigación en género en las universidades respectivas y nos dice la comisaria en cuestión cuál es el mayor problema que tiene Europa en estos momentos en toda Europa os damos tres horas para que las nueve sabias aquellas dilucidáramos cuál era el problema común que teníamos en toda Europa evaluación primaria secundaria formación de profesorado yo qué sé nos debatimos allí las tres horas la de Inglaterra de Cambridge la otra de Milán la otra de no sé dónde de Tesalónica nos dijo de Boes y nos quedamos las nueve ¿cómo que de Boes? los chicos ¿cómo que los chicos? ¿qué les pasa a los chicos? entonces nos trajo una batería de cifras y de porcentajes de lo que le pasaba a los chicos que no salimos del asombro desde entonces yo sigo sigo peleándome para decirle a todas las maestras por favor cuidar de los niños por favor cuidar de los niños ¿por qué? pues porque nos dijo realmente los niños son los que peores notas tienen en toda Europa sigue dando los mismos porcentajes son los mayores o sea de los que salen de las escuelas expulsados son mayoritariamente niños las grandes las muertes por accidentes de coche de moto de drogas de riesgos de deportes de riesgos son de niños y de repente dije ostras todo lo que yo pensaba que eran las grandes bondades se me convirtió totalmente en la gran sombra ¿y por qué no hemos estudiado los niños? nunca porque decíamos son los más traviesos pero son los más divertidos son los más dicharacheros son los que las maestras teníamos que poner a las niñas a su lado para tranquilizarlos ¿os acordáis? y a lo mejor todavía alguna lo hace y además para tranquilizarlos quiere decir que ya les estábamos dando el permiso para que fueran cantamañanas a lo largo de su vida porque siempre iban a tener a una niña cuidándolos llámese nosotras de pequeños de medianos y de mayores ¿por qué permiso tienen? entonces hay que quitar este permiso hay que quitarlo porque no necesitan este permiso lo que necesitan es ser cuidadosos con ellos mismos y no enfrentarse a riesgos innecesarios y no tiene por qué haber deportes de niños y de niñas el deporte es un ejercicio del ser humano con lo cual si hay riesgo hay riesgo para ellos y para nosotras cuando hablo de inclusividad hablo de esto ¿vale? y también hablo de inclusividad del lenguaje por mucho que la Real Academia donde hay estos novelistas a los cuales no quiero ni referirme porque me dan algo de vómitos y algo de malestar y de profunda rabia pues por mucho que digan el lenguaje tiene que ser inclusivo yo reivindico que se me diga mujer que se me diga profesora que se me diga directora o que se me diga sirvienta pero en femenino porque la lengua tiene femenino para eso y yo ni soy un señor ni soy un hombre ni soy un director ni soy un padre soy una madre y reivindico padres y madres o madres y padres entonces tenemos que desobedecer aquello que va contra los principios de los derechos humanos y lo vamos a hacer y lo vamos a seguir haciendo y este año el 8 de marzo fue la gran fiesta cuando resulta que en este país salimos miles de mujeres y de hombres a reivindicar la igualdad y es la gran fiesta porque después de muchos años donde nos veíamos las caras casi siempre las mismas de repente yo iba en el tren de mi pueblo a Barcelona y eran todo chicas jóvenes y de repente respiras y dices bueno ahora yo ya me puedo morir ya estamos un escalón por encima hemos logrado por lo menos hacernos visibles desde la fuerza desde la valentía desde el saber estar desde el saber reivindicar entonces volvemos a la coeducación creo que os he hablado de la importancia que tiene la ternura trabajar la ternura en las criaturas por supuesto trabajar la valentía la valentía a la hora de defender lo que una persona quiere pero siempre habiendo reflexionado es decir no es el grito de no me da la gana no eso no es valentía eso es mala educación que es diferente es decir si yo digo no tengo que saber por qué estoy diciendo no y si digo sí tengo que saber por qué estoy diciendo sí y para eso se necesita reflexionar y reflexionar implica hacer grupos grupos de discusión donde estéis vosotras y vosotros dirigiendo esos grupos y esos espacios los tenéis que reivindicar en vuestros centros educativos tener espacios de reflexión que se llaman tutorías perfecto que se llaman grupos de reflexión perfecto que se llaman lo que lo queráis decir aprender a pensar aprender filosofía para menores yo qué sé lo que queráis pero reflexionar con los críos y con las crías no los dejéis al albur de la televisión y de los medios de comunicación y no es que no los utilicen sino que sepan utilizarlos y para eso se necesita tener criterios me parece que por ahí va el tema del naico también ¿no? qué implica saber cuidar cuidar es más que respetar yo puedo respetar la religión budista la puedo respetar porque digo es una religión más pero yo no estoy para cuidar religiones no estoy en esta vida para cuidar de una religión ya tienen sus propios apóstoles sus propios curas o monjas o lo que sea para ello cuidar es algo que me interesa que permanezca en la vida que sea sostenible por eso cuidamos de la naturaleza por eso cuidamos de las personas por eso cuidamos del medio en el que estamos por eso tenemos que cuidar cuidar implica respetar más es un escalón superior lo mismo que la bondad es un valor superior a la ternura está en el mismo camino lo mismo que el respeto y el cuidado pero sin embargo son tanto el cuidar como la bondad y como es lo que pasa es que tiene un sentido un tanto raro por la religión católica que es no es la caridad es la bueno ya me vendrá son virtudes que implican haber haber empezado a crecer desde abajo es decir a una criatura cuando se dice tienen que aprender a recoger verdad que todos y todas hemos dicho en nuestros hijos no lo hemos conseguido la mayoría de las veces ya me sé me reconozco ahí como madre incapaz de haber hecho que mis hijos recogieran cuando yo quería que recogieran que no siempre pero no es tanto por el recoger sino porque cuiden las historias pero no nos lo han explicado así nos lo han explicado desde el orden y el orden tiene un sentido pero tiene mucho más valor el cuidado que el orden si dejan las cosas tiradas por el suelo puede ser que las pises que se ensucien que se que se deterioren el orden tiene otra visión de limpieza o de despeje y el cuidado ahí ya hay una intencionalidad a mantener a querer para que sean sostenibles en el tiempo si yo tengo un jardín no puedo dejar esperar a que llueva vosotras sí pero yo no vosotras sí porque tenéis lluvia afortunadamente cada dos por tres mientras que si yo espero a que llueva me puedo quedar sin jardín entonces tengo que cuidarlo tengo que tener en mi mente esto a las criaturas es saber cuidar y saber cuidar es saber mirar a la clase para decir quién falta hoy en el aula fulano o fulana y qué les ha pasado pues que puede ser que tengan gripe o que estén enfermos o que su mamá no esté bien y no les haya podido traer o su papá o lo que sea entonces es averiguar el por qué alguien no está bien o les falta hay un pequeño vídeo que si entráis y creo que os lo puedo decir bien la 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 web que elaboró el grupo con el cual yo sigo trabajando que se llama en es www punto coeducación con dos c's en vez de coeducación con una c y terminado en n es con dos c's y sin n coeducación punto com esta es la web nuestra de Barcelona y hay vídeos en catalán y en castellano y en inglés en euskera no porque no tenemos pero ya incluiremos algunos entonces hay uno que es una escuela se llama Hi Alay o Hi no Hi Alay son vuestros frontones de aquí pero es con H Hi Lai es en el vídeo está en inglés y es un vídeo de una experiencia islandesa de Islandia que es la mujer que lo que lo llevó a cabo se llama y aparece en el vídeo anemete ane con dos n's mete con con m mayúscula y dos t's anemete creuse con k esta era la la persona que que hizo la experiencia danesa en género y educación y es la el por qué separa niños y a niñas inicialmente las personas que iniciéis coeducación lo podéis hacer porque si vosotras en vuestra aula mañana o pasado cuando cuando vayáis al aula hacéis un pequeño cuestionario que es que es lo mejor y lo peor de ser niña y de ser niño os daréis cuenta que viven llenos y llenas de estereotipos total y absolutamente los niños son buenos porque son fuertes porque son rápidos porque juegan a fútbol se dicen ellos de sí mismos y las niñas casi dicen lo mismo lo único que dicen es que son brutos y que pegan y que dicen palabrotas pero de las niñas lo mismo que son débiles o que son flocas o que son y los niños dicen de ellas que son más listas que ellos esto es la única variabilidad pero en los años veis que están llenos de estereotipos o sea que no hablan de nadie en concreto ni de sus amigas ni de sus colegas ni de sus hermanas o de sus hermanos o de sus colegas hablan en general lo que se oye de hombres y de mujeres de niñas y de niños entonces para poder empezar a desmontar estos estereotipos Naico tiene cantidad de ejercicios pero uno de ellos es separarlos a ratitos a los niños y a las niñas y entonces a las niñas empezar a reinforzarlas a lo que se dice empoderarlas que es una palabra que a mí no me gusta demasiado que viene del empowerment que en inglés tiene otra pero en castellano empoderar parece que es como poner una corona encima no sé empoderar a las niñas y empoderar a los niños de forma diferente y de forma diferente quiero decir a las niñas darles las oportunidades de poder salir al patio y poder gritar y decir lo buenas que son saltando o lo buenas que son jugando en este caso salen a la nieve porque Islandia pues deben de tener diez meses de nieve y tres de secano salen a la nieve con los pies descalzos y dicen soy la mejor y entonces van saltando o por lo menos van peleando contra los miedos que tenemos las mujeres que nacemos con ellos y nos lo cultivan esto sí que nos lo cultivan hasta el último día de nuestra vida nos lo van regando el miedo miedo a salir miedo a hablar en público miedo a enfrentarme a miedo a separarme miedo a divorciarme miedo a tener o no tener hijos o miedo a tenerlos o miedo a esto nos lo cultivan entonces es luchar contra los miedos en las niñas y sin embargo en los niños es justamente lo contrario es abrirles las manos para que vayan recogiendo los tesoros de aquello que les han negado siempre que es la sensibilidad la amabilidad el cuidado de los demás el saberse que son sensibles que pueden escribir poesía y que por eso no son maricas que pueden vestir lo que les da la gana y no son pueden jugar a muñecas y no son pueden es decir todo aquello que la sociedad niega poderse lo dar entonces separar a las criaturas de vez en cuando para poderles ir empoderando desde este punto de vista que es justo lo contrario de los estereotipos ayuda pero hay Macunde tiene además de Naico cantidad de otros el Instituto de la Mujer y de Madrid cuando funcionaba que dejó de funcionar con el PP y ahora parece ser que vuelve otra vez a empezar a funcionar hay cantidad de películas respecto al yo siempre recomiendo la misma y es más vieja que la Chelito pero es que es muy buena es una que hicieron un grupo canadiense para tratar para enseñarles a los críos y a las crías a ver qué es un abuso sexual cosa que en las escuelas es difícil entre otras cosas porque las familias tienen grandes resistencias a que se hable de ello ahora hay un programa que yo tengo muchísimas ganas de tener en Holanda que es tratar la sexualidad a los cuatro años como os decía porque es el momento de empezar cuando son conscientes de género no esperar a los siete o esperar a la adolescencia que es lo que hacemos entonces este se llama sentir que sí sentir que no está en YouTube y es a críos y a crías de siete a diez años más o menos y se trabaja en grupo hay tres o cuatro vídeos y es el abuso sexual en casa el abuso sexual en la escuela el abuso sexual en la calle y el abuso sexual en los espacios públicos llámese cinemas o lo que sea y por lo menos os da pista de cómo acercaros y cómo hacerles ver a las criaturas que cuando alguien les pone la mano encima puedan decir no enseñarles a decir no es decir es dar a las niñas y a los niños desde la escuela llámese en grupos llámese si trabajáis con Naico llámese darle las estrategias para que se puedan sentir seguros y seguras amados y amadas realmente respetados y respetadas por igual no a estos le doy más o menos porque necesitan no posiblemente a los niños le tengáis que dar más espacios de sensibilidad y de ternura y a las niñas más de quitar miedos es como las barreras estas de las carreteras que se llaman quita miedos bueno pues hay que quitar los miedos a las niñas que para eso nos han ido nos han ido dando muchos que más yo creo que más o menos de lo que me habías puesto de deberes los digo de haber cumplido creo yo pero si hay algo que que te parece que falta pues dime no porque yo a veces me voy de cabeza que soy muy mayor ya no sé si os parece igual la confianza es otro tema enorme darles confianza y como se da confianza escuchándoles mirándoles mirándolas o sea confiar es el eslabón que nos hace acercarnos a la diversidad de la forma más respetable yo tengo miedo ante lo desconocido si yo me abro con confianza a lo desconocido automáticamente estoy tendiendo un puente un puente de relación que luego la puedo seguir o no eso ya veré pero de entrada es ir tendiendo fuentes en lo que son relaciones y la vida misma es una pura relación yo creo que ya basta ya que yo 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 he tirado cantidad de cosas para que podáis para que empecemos hablar vale gracias aplausos